saludos amigos de música talento ese les traemos lo mejor de la información del mundo del entretenimiento y el espectáculo pero antes los invitamos a suscribirse a nuestro canal de youtube y activar la campanita de notificaciones musculosos cuerpos tonificadas figuras y más es lo que mostró de casa en casa en el mini reality de temporada que realizó con los talentos de soy el mejor juan del valle fue el favorito de las féminas y logró vencer a fercho gómez y al invencible de las redes renier izquierdo quien no pudo imponerse ante el moreno y bien trabajado cuerpo de juan del valle el típico concurso antes de carnaval y que se las bajo la manga de todo productor duró unas semanas al aire y no sólo deleitó los ojos de las amas de casa sino que también complació a los varones así la salvadoreña elizabeth cadher se impuso entre las mujeres y para kimberly y julián campos quedó el premio de pareja de la temporada si les gustó nuestro contenido los invitamos a dejar sus comentarios nuestros comentarios